Hace 48 horas que tenemos en la Argentina el Congreso, donde adentro los diputados hablan y opinan sobre un proyecto de ley que hasta ayer a la noche no tenían. O sea, a ciegas. Eso adentro del Congreso. Y afuera del Congreso, personas que se van a manifestar y que entienden que este proyecto de ley que mandó el gobierno, básicamente entrega el país y va a generar miseria planificada. Y como fueron a quejarse, fueron reprimidos. Fueron reprimidos manifestantes, fueron reprimidas mujeres, fueron reprimidos militantes políticos y fueron reprimidos periodistas. Más de 20 periodistas con balazos de goma, quemados por un gas pimienta, etc. Eso sucede en las últimas 48 horas y va a seguir en el Congreso Nacional. Mientras tanto hay un montón de discursos, pero quiero compartirles uno, que es el de Miguel Ángel Pichetto, que es uno de los personajes clave, lamentablemente, una vez más, en este tipo de discusiones. Digo clave porque conduce un bloque cuyos votos pueden torcer la balanza entre que el proyecto se apruebe y no se apruebe, y entre que los artículos en particular se aprueben y no se aprueben. Y dijo esto ayer. En segundo lugar, el bloque Hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado. Lamentamos profundamente... No aplaudan nada, viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos. Parece que están en una fiesta, viejo. Dejen de aplaudir. A los que queremos colaborar que la ley salga, tratemos de que las pelotas que van afuera no las metan al arco y hagan gol. En la jerga de la Cámara, muchachos, el oficialismo se lleva la ley, la oposición se lleva el discurso. Así que dejemos que se desarrollen las cuestiones de privilegio y después avancemos con los discursos sobre el debate de la ley. No sean pelotudos, les dijo, cuando Pichetto decía, bueno, no importa lo que sucede afuera, si reprimen, si pegan, si no dejan trabajar a los periodistas, si reprimen a los periodistas. Discutamos acá adentro. Y, como hombre de mucha experiencia, le dice, chicos, inexpertos de la libertad avanza, así se saca una ley. Ustedes dejen a la oposición que hable, para así podemos votar rápido y sacar adelante esta ley. Ahora, no sean pelotudos si voten esta ley. Porque lo que es ser pelotudo es votar esta ley. En realidad no es de pelotudo, es de interesado. De interesado por los lobbies, de interesado por quien está pagando cada uno de estos artículos y cada uno de estos discursos. Estamos asistiendo a un parlamento tarifado. Y a una ley tarifada. No, como dice el presidente Milley, solamente por diputados coimeros. Cada uno de los artículos que mandó el Ejecutivo tiene un interés económico detrás. Y pelotudo es votar esa ley. De la primera letra a la última. Y colaborar con que el gobierno la lleve adelante. Y decir que se puede mejorar. No hay forma de mejorar ni esa ley, ni el DNU, que también el gobierno se niega a tratar. No lo hay. Pelotudo es votar una ley ómnibus que otorga facultades delegadas en casi todas las materias. Hay que ver finalmente que sacan. Pero el dictamen que se va a tratar y que después van a ver si modifican es facultades delegadas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa. Sacarán algunas. Todas son graves. Todas. Pelotudo es privatizar empresas públicas como la Administración General de Puertos, como Aerolíneas, como el Correo, como el Agua, como Intercargo, como las empresas del Banco Nación, como las playas ferroviarias, como el Polo Tecnológico Constituyente. Entonces, bien de pelotudo es privatizar el Banco Nación, privatizar Nucleoeléctrico Argentina, privatizar ARSAT. Bien de pelotudo es eliminar el límite a la sostenibilidad de la deuda, que implica que el Congreso tenga que autorizar si se toma deuda en dólares. Y eso queda, incluso en el borrador que circularon. Bien de pelotudo es prohibir a los funcionarios públicos tener actividad política partidaria. ¿Qué van a hacer todos ustedes? ¿Van a votar que ustedes no pueden tener política partidaria? Bien de pelotudo es derogar la Ley de Defensa de la Competencia. La ley también implica eso y no lo están diciendo. Derogan la Ley de Defensa de la Competencia y crean una nueva. Sacaron el artículo donde habilitaban al presidente, o dicen que van a sacar el artículo que habilita al presidente, a convalidar monopolios, pero el mismo día que negociaron sacarlo, el presidente nombró a las tres personas a cargo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Por lo tanto, ya no necesita hacerlo de él, sino las tres personas que nombró. Bien de pelotudos acompañan a este gobierno en su política de jubilaciones. En su política de derechos de exportación, que teóricamente van a salir de la ley. Teóricamente van a salir de la ley. Ni hablar, ni hablar el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, para que pueda rematar las acciones del Estado en empresas clave. Bien de pelotudo es otro capítulo del que se habla poco, el capítulo Semillas. La ley incluye la adhesión a una convención internacional sobre semillas del año 91, que básicamente prohíbe a los agricultores reutilizar sus semillas. Ese capítulo es para las corporaciones semilleras, que se quedaron además con el Instituto Nacional de Semillas poniendo a su presidente. Ni hablar lo pelotudo que es liberar la exportación de hidrocarburos. O sea, que se puedan vender todos los hidrocarburos. Y que se elimine la noción de que la prioridad es satisfacer las necesidades del país. Y después exportar. Es necesario exportar, sí, porque genera dólares. Pero no libre. Ni hablar lo pelotudo que es votar el capítulo Seguridad, que aumenta las penas por resistencia a la autoridad, que habilita la doctrina Chocobar, que habilita matar ante la sospecha de robo. También prohíbe los bloqueos a empresas. Y eso se va a votar. Ni hablar lo pelotudo que es votar que la obra pública en la Argentina pueda ser, las concesiones de obra pública puedan ser para siempre, cosa que hoy en día no lo son. Que el Estado tenga que garantizar la rentabilidad de las concesiones de obra pública. Garantizar. Y que se eliminen los organismos de control de la obra pública. Ni hablar lo pelotudo que es otro capítulo interesante, el régimen de incentivo para grandes inversiones, que está en la ley, que baja las ganancias, los exime de impuestos a la importación, los exime de pagar derechos de exportación después de tres años, prohíbe las restricciones de importación y exportación, no van a tener que cumplir el régimen cambiario, les da estabilidad tributaria a doner y cambiaria por 30 años, eso también está en la ley. La verdad que bien de pelotudo es votar esta ley. Disculpen las palabras, no son mías, las utilizó el personaje clave para que esto salga o no salga. Y algunos dicen, bueno, es el ejemplo de la política argentina. La verdad que no. Sería un ejemplo si dijera quién está, qué intereses representa, porque claramente no representa a los de su provincia, de Río Negro, y no representa a los del país. Que si todo esto que quieren votar pasa, es muy difícil de revertir. Es muy difícil de revertir. Puede llevar muchos años, si es que se puede. Digo también como advertencia a aquellos que dicen, bueno, que lo hagan, que después vuelve el peronismo y revierte todo esto. Ojo con eso también. Ojo. Llevó muchos años intentar revertir lo que pasó en los 90 y no se logró. Completamente. Así que bueno, esto es todo lo que puede pasar hoy en el Congreso. Un oficialismo que reprime y un grupo de colaboracionistas que no les importa la represión, sino que están ayudando al gobierno a sacar esta ley rápido, con todo esto que esta ley implica. No sean pelotudos y no voten esta ley. Para lapersonismo que está en el Congreso